Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron este viernes la creación de la Cruz Blanca que estará adscrita al Ministerio de Salud. En dicha ley establece que el patrimonio de Cruz Blanca estará constituido por los recursos financieros, bienes muebles y bienes inmuebles registrados o no que hayan pertenecido a la Cruz Roja Nicaragüense, los recursos financieros que se le asigne el Estado. La Cruz Blanca, como agente autónomo, es centralizada con personalidad jurídica, patrimonio propia, duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La Cruz Blanca estará adscrita al Ministerio de Salud. Minsa tiene como finalidad realizar actividades humanitarias de socorro, especialmente en el ámbito de la salud, dirigiendo por los principios solidarios y prácticas humanitarias de la nación nicaragüense. Artículo tercero, domicilio. La Cruz Blanca tiene su domicilio en la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, pudiendo establecer filiales y puestos de Cruz Blanca en cualquier parte del territorio nacional. Artículo cuatro, principios. La Cruz Blanca tiene como principios fundamentales lo siguiente. Primero, universalidad. Se garantiza la cobertura del servicio de asistencia humanitaria y de socorro a toda la población y conforme a los términos previstos en la presente ley. Segundo, solidaridad. Se garantiza el acceso a los servicios de asistencia humanitaria y de socorro, especialmente en el campo de la salud, a las personas, familias y comunidades. Tercero, integralidad. Se garantiza la implementación de acciones en los diferentes servicios de asistencia humanitaria y de socorro en aras de la prevención, recuperación y rehabilitación de la salud con el objeto de lograr una atención integral de las personas, familias y comunidades en situaciones de emergencia y vulnerabilidad. La ley dice que el emblema será de uso exclusivo de esa entidad, siendo prohibido para particulares. Artículo cuatro, junta directiva nacional. Segundo, presidencia de la Cruz Blanca. Tercero, director o directora general de la Cruz Blanca. Cuarto, consejo nacional. Artículo octavo, junta directiva nacional. La junta directiva nacional en la máxima instancia de dirección de la Cruz Blanca estará integrada por primero el ministro o ministra de salud o su delegado, quien presidirá. Segundo, un representante de la dirección administrativa financiera del ministerio de salud. Tercero, el presidente o presidente de la Cruz Blanca. Cuarto, el director o director general de la Cruz Blanca. Quinto, un delegado o delegada de los trabajadores de la Cruz Blanca. La junta directiva nacional contará con una secretaria o secretario electo por mayoría simple de entre sus miembros. La iniciativa de ley fue aprobada por unanimidad por dichos diputados. Noticias 12, Darlen Tellez.